Yo canto al anochecer y canto a la madrugada Yo canto al anochecer y canto a la madrugada y canto a la madrugada Canto a mi negra querida que llamo mi peor es nada Canto a mi negra querida que llamo mi peor es nada y canto a la madrugada ¿Se animan un grito cuyano? Las tonadas son tonadas y se cantan como son y se cantan como son Las tonadas son tonadas y se cantan como son y se cantan como son Se cantan cuando hay motivos como este o los pide el corazón Se cantan cuando hay motivos o los pide el corazón y se cantan como son Todos los criollos que vivan A cantar les he llegado A cantar les he llegado A cantar les he llegado Todos los criollos que vivan Para cantar he llegado A cantar les he llegado A cantar les he llegado Les dejo aquí la tonada Que cantaba Don Hilario Les dejo aquí la tonada Que cantaba Don Hilario Para cantar he llegado La hija de la tonada La hija de la tonada Yo nací tonada adentro Soy hija de la tonada Me parió una nota errante En una errante mañana Me acunaron los caminos El asombro y la nostalgia El legado de mis padres Encendiéndome en la sangre Transpiración del misterio Que sigue rondando el aire Soy hija de la tonada He mamado de su entraña Yo nací tonada adentro Adentro de la tonada Embarazada del viento Mi aliento en hebrón cogo yo Del barro vengo y me siembro Por los surcos del silencio Vengo del barro y soy fuego Barro que silba en el tiempo Grito Cuyano Todos los presentes vivan Hoy les canto mi tonada La que llevo con orgullo Y María no me enseñara Embarazada del viento Mi aliento en hebrón cogo yo Del barro vengo y me siembro Por los surcos del silencio Vengo del barro y soy fuego Barro que silba en el tiempo Yo nací tonada adentro Soy hija de la tonada Barro que silba en el tiempo Yo nací tonada adentro Y yo nací tonada adentro Y yo nací tonada adentro Historias tiernas escritas Pero como esta ninguna Historias tiernas escritas Pero como esta ninguna Les hablo de mi gatita Les hablo de mi gatita La bella María Soluna Apareció de repente Antes de ser elegida Dominguito su pariente Dos hermanos de la vida Él la cuida toda hora Para más ella juega con vecinas Su collar Rosa enamora Mi solcita es tan divina Hay dos gatos que él adora De serenato en su esquina Se va la segunda Galito Bergesio Gatuno El sol y el puti Para todos los gatunos Te demuestra su alegría Con acrocias Gatuna Te demuestra su alegría Con acrocias Gatuna Junta la noche y el día Con juro de sol y luna Junta la noche y el día Con juro de sol y luna Fue amor a primera vista Campeona de la ternura Campeona de la ternura Gracias por darle a mi vida Un mundo de travesuras Gracias por darle a mi vida Un mundo de travesuras Vuelta Él la cuida toda hora Ella juega con vecinas Su collar Rosa enamora Mi solcita es tan divina Hay dos gatos que él adora De serenata en su esquina De serenata en su esquina Y la tradición incluyó eso Que no hay cueca, ¿sí? Claro Bueno, y como dice ahí Las letras son de un queridísimo amigo El autor es Luisa Carina Pereira Del trío Buena Onda Y las músicas me pertenecen Entonces vamos con este Julanísimo El Dominguito Cacace ¡Vamos! ¡Salmas! ¡Eso! Tengo un gato que es muy vago Suele andar de cama en cama Tiene un gusto medio raro Espiarme por la ventana Es negro como la noche Le iluminan manchas blancas Son enormes sus bigotes Y con la lengua te raspa ¡Otra vez! Le gusta escuchar tonadas cuecas Gatos y un anito ¡Eso va bonito! Sabía andar de madrugadas Bien cuyano mi gatito Segundo Dominguito No hace falta que me hable Don Ronea de lo lindo Él conoce mis detalles Casi humano es mi gatito Siempre quiere estar en brazos Siempre quiere estar en brazos Tiene nombre y apellido Como sombra tras mis pasos El mejor de mis amigos Otra vez conmigo Otra vez conmigo Otra vez conmigo Falta que me hable ronronea de la linda amor No es un lunes, no es un martes, él es mi gato domingo Son motivos para recordar Así que vamos a recordar cosas lindas, Jorge querido Soñando voy por tus montañas Tierra del buen vino, vendimia es Mendoza Tus calles, tu vieja Alameda Con sus carolinos y un pasado en gloria Sus veredas, sus acequias Metra en el recuerdo de amigos, mi vieja Serenata, puerta abierta Son motivos para recordar Sus calles, perdón El agua cristalina brota Llevando esperanza a mi tierra hermosa Sus vinos, sus viejos ausales Desafiando al viento, jilgueros orzales Mañanitas de mateadas Perfume a jarilla de aquellas horneadas A la sombra de un parral Son motivos para recordar Son motivos para recordar Don Eugenio Inchausti Junto a los presentes Ponganle tonadas Ponganle tonadas Yo pongo el patero Lleguemos a la de su sueño Por aquella cueca que canto el troveo Y brindemos por Mendoza Por nuestras costumbres Por nuestras costumbres Por todas las cosas Que nos brinda la amistad Son motivos para recordar 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 Me acordé como está en el disco Palma Cuequita Cuyana San Rafael Tierra Cuyana San Rafael Tierra Cuyana Naciste en los dominios Del cacique llamarada Naciste en los dominios De tu originaria raza Aquel fortín El de avanzada Te dio empuje de gloria Para que te levantaras Te dio empuje de gloria Para que te levantaras Se ha perdido en el tiempo El rumor de la indiada Si hasta en las arboledas Vibra el llanto de esa raza Y en cada flor El alma Del cacique llamarada A la que falta Vamos con la segunda Oye, son las imágenes que dice A San Rafael Donde sale el fuerte histórico Es que yo le echo un lío Pobre Ahí, esa Imágenes Esas, esas son Ahí está, vamos Segunda, Perlita Vamos, Fabi Eso San Rafael San Rafael Bajo tus tardes San Rafael Bajo tus tardes Nacieron muchos versos Junto a tu río diamante Nacieron muchos versos Junto a tu río diamante Qué bella sol Qué hermosas frases Las de Alfredo Bufano Prendado de tu paisaje Las de Alfredo Bufano Prendado de tu paisaje A la vuelta Se ha perdido en el tiempo El rumor de la indiada Si hasta en las arboledas Vibra el llanto de esa raza Más hoy todo florece Mi San Rafael Amada Muchas gracias Muchas gracias por invitarme Bueno, aquí está entonces Esta cacica María José Farroco Forjadora De la paz Y una valiente mujer pehuenche Una mujer cuyana María José Farroco Hoy respiré tu sonrisa Sentí el aroma del monte Y el perfume de la vida En cortaderas despiertas Tu sombra asomaba inquieta Tu sombra asomaba inquieta Buscando por el diamante El amor entre las piedras Cacica María José Farroco Hoy respiré tu suspiro Suspiro entre las arenas En los álamos y el río Valiente mujer pehuenche Forjadora de la paz Seguro que alguno más Te habrá visto allí presente Señora María Josefa Lograste fundar el fuerte Aborigen y cuyana Cacica María José Farroco Cacica María José Farroco Cacica María José Farroco Eres paisaje sereno Eres paisaje sereno Cacica María José Farroco Cacica María José Farroco Cacica María José Farroco Cacica María José Farroco Es grande posada, estoy en la llovizna, en la fragancia del alba. Díganle a mis amigos, que no los extraño nada, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mi compadre y hermanas, porque estoy dentro de ellos. Más cerca que cuando estaba. No estés triste mi pequeña, mi compinche, mi adorada, yo estoy en tu corazón y anido allí, en tu alma, compañera de caminos, de giras, de desvelada. Yo soy parte de tu tiempo, mi encantadora Fabiana. Y tú, mi dulce mujer, mi dama bella, mi dama amada. No pude dejarte sola. En aquella madrugada, yo te tomé de la mano. Y feliz me acompañabas a recorrer nuestros suelos, piñas y uvas doradas. Ahora Fer. A ti mi bella señora, la más hermosa, la más sublime Cuyana. Te cuento, yo soy tus notas, tus letras, tu pentagrama. Y como siempre te dije, yo te quiero con el alma, yo soy sangre de tu sangre, mi fiel y dulce. Con amadad. Me acompañan con las palmas, si la quieren bailar, por supuesto, ahí está el pasillo. Son mejores los racimos cuando se podan las cepas. A las provincias de Cullo vaya esta ofrenda hecha cueca. Y al regarla con mi canto, abro todas las compuertas. ¡Cantamos todos! ¡Eso! Para el tiempo de cosecha, que lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisano. Yendo y viniendo en el carro de la viña a la bodega. Siempre un racimo de encargo. 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 Venga, arrancame. ¡A la vuelta! Póngale por la silla. ¡Venga, Carlitos! Sin dejar de estar así. Hay que llenar la bodega. Ya se está acabando el pino. Hay que llenar la bodega. Ya se está acabando el pino. ¡Y nos vamos de acá a las notas! ¡A la compañía! Hay gente que quiere bailar, ¿eh? Te las vamos de acá a la casa. ¡Ay! Un ratito. ¡Ah! Un ratito. ¡A la b anti 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 black eye! Wean los mestres que�enscangan. upsas! Calla Costa, Calla Costa, la Luna vereda sola Calla Costa, Calla Costa, la Luna vereda sola Donde canto por mí siempre, estarás en mi memoria Donde canto por mí siempre, estarás en mi memoria Son la calle más humilde, de mi tierra perseguida En los álamos comienzas, que en el boli no termina En los álamos comienzas, que en el boli no termina Calla Costa, Calla Costa, la Luna vereda sola En los álamos comienzas, que en el boli no termina Calla Costa, Calla Costa, la Luna vereda sola Y volvemos a Mendoza con este cochero Calla Costa, Calla Costa, la Luna vereda sola 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 acá, Eduardo Pinassi, a los huesitos picantes, el vinito y la pichanga. Y pense cochero amigo, diga si me lleva o no, no me ande con tantos teros, diga tero y se acabó, que tanto en veleco, estando el naranjo en seco. Se va la segunda. Si usted me lleva cochero, ella vive a veinte cuadras, tiene un par de ojitos mardos que cuando miran atrapan. Si usted gusta acompañarme no es tan larga la distancia, bailaremos unas cuecas, cantaremos tonadas, cantamos todos, muchas gracias. Que le parece cochero, palabra cumplimentada. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Y hasta que Dios diga, va, se acaba. De quinto y con guitarra ya está la papita echada. Hasta la próxima, gracias Eduardo Pinassi. ¡Bravo! Y María Eva Duarte en danza. Gracias María Eva Duarte. Gracias. 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 Gracias.